6 de noviembre, en el marco regional de los Juegos Deportivos de la Sección 35 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud, el secretario general, el enfermero Mario Félix Pacheco, el delegado del Issste en el Estado de Oaxaca, Marcelino Miranda Ñorbe y el presidente municipal de San Pedro Mixtepec, el arquitecto Luis Eduardo Rojas Zabaleta, anuncian la donación por parte del ayuntamiento de una hectárea para la construcción del Hospital del Issste, esto con el fin de proporcionar un mejor servicio a los derechohabientes de esta institución. Cabe señalar que la gestión del mismo estuvo a cargo de la subsección 04 Costa, encabezada por el químico Sergio Hernández Saudelo. Veamos. Pero también venimos especialmente a acompañar a nuestro dirigente secretario federal de la sección 35, quien es un dirigente sindical que verdaderamente responde a lo que es el sindicalismo, la defensa de los derechos de los trabajadores. Él es un dirigente combatido de los sindicatos que realmente hacen planteamientos a las instancias como al Issste para ir mejorando los servicios del Issste. En esta ocasión queremos anunciar que estamos aquí también para que con el señor presidente municipal de San Pedro Mixte, formalicemos la donación de una hectárea para la construcción de una nueva clínica de este municipio que va a beneficiar a gran parte de esta región. Eso nos trae, eso es el objetivo por el cual que hoy estamos aquí presentes y que en unos minutos más platicaremos para darle una verdadera formalización a este asunto. Otro de los puntos que el dirigente, el secretario general de la sección 35, Mario Félix Pacheco, ha hecho al Issste, entre otros importantes, es que se han establecido, se han establecido cinco ventanillas de atención a los derechohabientes aquí en todo el Estado de Oaxaca. Estas ventanillas atienden 15 prestaciones económicas, sociales y culturales en todo el Estado para que los derechohabientes de puerto escondido de Tehuantepec, Cuxtepec y Huacuapan ya no viajen y pongan en riesgo su vida al trasladarse a la capital del Estado. Ya los estamos atendiendo a partir del 17 de septiembre. Eso también es un planteamiento que la sección 35 vino empujando y que es una realidad. Por otro lado, queremos, para concluir mi intervención, reconocerle al señor presidente municipal su gran disposición. Bueno, esto realmente es histórico, porque donar un terreno para la construcción de una clínica, eso es verdaderamente de un gran contenido social. Se le va a recordar, no lo estamos describiendo, pero porque sabemos que usted tendrá un desarrollo político a su frente, es usted joven y creo que la población del Estado lo va a premiar porque este gesto del ser y de su cabildo, de todos quienes se esperan del cabildo, es realmente un objeto de reconocerle, un motivo de reconocimiento. Por otro lado, le agradecemos mucho. Ayer estuve con el director general de ICE y él está enterado de todos los pasos que se van subiendo. Muchas gracias, señor presidente. Como bien decía nuestro delegado hace algún momento, que nuestra sociedad necesita dos rubros básicos para poder progresar. Uno de ellos es la educación definitivamente y la segunda es la salud. Yo creo que la primera no puede darse con plenitud si no tenemos la primera, que es la salud. Y de ahí que debemos hermanar esfuerzos los tres niveles de gobierno. Por supuesto, el gobierno federal, los gobiernos estatales y los gobiernos municipales, no tenemos por qué evadir también esa responsabilidad que nos corresponde. Sumar esos esfuerzos para que finalmente nuestra gente tenga esa gran oportunidad de crecer y desarrollarse con armonía, pero sobre todo con servicios médicos de calidad. Este comentable señor delegado, cuando llegamos a esta administración hace tres años, teníamos un gran problema con los servicios básicos de salud, con la atención de primer nivel que le llamamos. Nuestro municipio que con toda la zona conurbada llega casi a los cien mil habitantes, nos teníamos dedicados prácticamente tres centros de salud, uno en Puerto Escondido, uno en la cabeza municipal y uno en Bajos de Chile. Y obviamente los servicios del Issste y los servicios que prestaba el IMSS. Y en los últimos meses, los últimos años, el hospital regional. De ahí que desde el ayuntamiento hicimos un esfuerzo sin precedentes en el Estado y sin precedentes en nuestro municipio, al poner nuestra propia red de centros de atención de primer nivel, poner nuestros dispensarios médicos con sus farmacias de descuento. Son 12 los centros de atención que tenemos municipales en todo el municipio, con 15 médicos contratados, con 12 farmacias de descuento. En todos los medicamentos son más económicos que cualquier farmacia de escuento. Con ellos sentimos que ponemos nuestro granito de arena. Y también estamos quitando la sobrepoblación que llega muchos de estos centros de primera intención. Y finalmente, pues, proveyéndole a nuestra gente de esos servicios básicos que nos permitan desarrollarse y crecerse y crecer en un mejor entorno. Pero no contentos con ellos, pues, hemos estado muy atentos a las peticiones de nuestros líderes sindicales aquí en el municipio, el biólogo, los líderes sindicales que nos han tocado las puertas, pidiendo que nos sumáramos a ese proyecto que quieren para la construcción de una nueva clínica hospital en Puerto Escondido. Yo quiero agradecer en este acto, sobre todo, la sensibilidad de mis compañeros concejales del Ayuntamiento de San Pedro, que en todo momento han estado dispuestos a utilizar este tipo de iniciativas y que gracias a ellos, pues, hemos logrado prácticamente pactar un premio que fue previamente seleccionado por ustedes y que en los próximos días seguramente estaremos pagando para entregárselos antes de que termine esta administración. Y que con ello, pues, nuestros trabajadores a servicio del Estado tengan un mejor servicio médico sin tener que salir de la región, que la gente que aplica en la costa tenga un centro de este tipo oportuno, a la mano, que les permita extender esos servicios sin emigrar a otras regiones de nuestro Estado o de la costa. Por ello, yo quiero esta tarde, finalmente, hacer ese compromiso público, aunque yo lo hemos hecho de manera previa, plantearse directamente, señor delegado, que el municipio de San Pedro de Ixtefec está comprometido y sumado en este proyecto de los líderes sindicales para edificar esa clínica hospital aquí en Puerto Escondido. Que podemos ponerle fechas para hacer la entrega-recepción y que finalmente ustedes puedan iniciar a la brevedad posible con la construcción de ese hospital. Gracias.